Hola, Guillermina, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Roberto, ¿todo bien? Bueno, bien, bien, muy bien, por suerte. En primer lugar, te agradezco mucho el tiempo y la buena onda para poder generar un video que podamos compartir con los chicos. Estamos un poco aprendiendo los dos este tema de poder generarlo por intermedio de Zoom, ¿cierto? Bueno, la idea era saber un poquito de tu vida. Y hay preguntas de chicos que te preguntan acerca de tu carrera, del ténis, completamente de lo deportivo. Así que vamos a ir un poco a eso. Y te digo también que luego yo tengo una pregunta que me interesa mucho para ti, que es, dada tu experiencia de cómo has podido estudiar y hacerlo de una buena forma, siendo que a veces la mayor parte del año estás de viaje, estás en otros países y entonces has tenido que estudiar a distancia por plataformas, a través de internet. Esto me parece muy importante hoy en día, con todo esto que está pasando, de que las escuelas públicas, por ejemplo, han tenido que recurrir a una plataforma que si bien la usaban, bueno, han tenido que recurrir como único formato, digamos, de estudio. Así que me va a interesar mucho saber de tu experiencia en ese sentido. Guille, voy a colocar algunos videos de los chicos para que vayamos viendo. Ok, Guille, mira, bueno, va el primer video entonces, va desde acá. Hola, Guille, mira, quería saber si a ti te importa algún otro deporte además del tenis. Bueno, Guille. Bueno, hola Renzo, muchas gracias por tu pregunta. Sí, mirá, soy una persona a la que le gustan mucho los deportes. Soy de chiquita, hacía de todo, hacía atletismo, hockey, handball, natación, tenis, me encantaba todos los deportes y nada, jugué hasta que en un momento, bueno, me tocó decidir y nada, me fui más por el tenis, pero soy una persona a la que le encanta aprender la tele y poner ESPN y ver deportes y todo como que me súper interesa. Muy bien, bueno, Renzo, contestado. Ok, bueno, muy bien, Guille. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Dale. ¿Cuánto dura un set en el tenis? ¿Cuándo se cambian las pelotas en un partido de tenis? Un set no tiene, el tenis no es como el fútbol o como otros deportes que tenemos una hora de inicio y una hora de final. El tenis sí sabemos a qué hora arranca, pero nunca sabemos a qué hora termina. Hay partidos que pueden ser cortos, como en media hora o una hora, pero de repente hay algunos que pueden llevar dos, tres, cuatro, es ilimitado, no tenemos un horario. Y también preguntaba, ¿cuándo se cambian las pelotas? Bueno, las pelotas se cambian por lo general dependiendo del nivel. O sea, en un partido social se juega todo el partido con las mismas tres pelotas, en algunos torneos se cambian las pelotas para el tercer set, ahí se ponen pelotas nuevas, y los profesionales cambian cada siete y cada nueve games las pelotas. Muy bien, está clarísimo, ¿verdad? Ok, vamos a la siguiente pregunta, a ver de quién es. Hola, Guillermina, me llamo Priscila Carabajal y estudio en la escuela OEBANEO. Y me gustaría preguntarte, ¿a qué edad empezaste a jugar al tenis? ¿Y por qué te gustó tanto? Bueno, muchas gracias Priscila también por tu pregunta. Nada, yo juego desde que tengo aproximadamente tres años, porque bueno, mi mamá es profesora de tenis también, y en mi casa había siempre una paleta de ping pong y globo, y bueno, con eso arranqué algo muy delicadito y fácil para poder jugar. Y nada, a poco empecé a agarrar la raqueta y la pelota, y nada, pero arranqué a competir más cerca de los trece. Así que arranqué a jugar a los tres, pero ya tomármelo más en serio como deporte a los trece. Clarísimo. Ok. Bueno, fueron los que se animaron a preguntarte entonces grabándose, pero algunos otros también hicieron preguntas escritas, como Emily, bueno, que pregunta un poco lo que ya contestaste, a qué edad comenzaste a jugar, y pregunta también si alguna vez jugaste en lugares famosos. Bueno, el lugar más famoso en el que jugué fue este año en Australia, que era un Grand Slam, donde estaban los mejores del mundo, y tuve la oportunidad de compartir vestuario, gimnasio, cancha de entrenamiento, salas de descanso, todo, y pude estar en contacto con jugadores que la verdad son de los que ves todos los días en la tele. Así que fue algo muy lindo, fue una experiencia única. Por ejemplo, ¿qué jugadores? A ver, de los más famosos. Por ejemplo, pude ver a Federer, estuve y me sacó una foto con Nadal, estaba Benu Williams, Djokovic, Monfils, Jaco Balov, bueno, estuve con Pablo Cuevas, nuestro jugador uruguayo, nada, tuve la posibilidad de poder ver, entrenar y jugar, y nada, tenerlos ahí al lado, jugadores de muy alto nivel, de esos que ves siempre en la televisión. Wow, bueno, ¿cómo dedicarse a otra cosa? Mirá, justo la siguiente pregunta de Emily es, si pensás dejar tu carrera, supongo que... Bueno, por ahora capaz que no está en los planes, el tenis es un deporte que me gusta, que nada, que me encanta, porque es un deporte que es para toda la vida, que no... Y que te haces amigo de todos lados, la verdad, que por más de que en el partido sea tu enemigo, llamémosle o tu rival, una vez que terminan el partido, salen todos, y somos todos amigos entre todos. Es que me tiene, bueno. Bueno, tenemos también a Camila, que hace una pregunta, bueno, muchos coinciden en la pregunta de cuándo comenzaste, ya lo dijiste que fue desde muy chiquita, y pregunta también Camila, ¿cuánto entrenás? Si jugás mucho, pregunta concretamente. Bueno, sí, la verdad, entreno bastante, entreno en general todos los días de 11 a 1 de mañana, y de tarde de 3 a 7, de eso de lunes a viernes, y los sábados entreno de mañana, así que la carga horaria es bastante grande, y a su vez viajo como 20 semanas al año, entre 15 y 20 semanas al año, así que entreno y viajo muchísimo. Perfecto. Bueno, Mateo también pregunta, y es una pregunta un poco de la que yo quería hacerte más adelante también, en realidad pregunta, ¿cómo fue dejar el colegio? Bueno, fue una decisión dura porque, nada, en el colegio están los amigos, y es un poco difícil a veces estar en tu casa estudiando, solo, pero, nada, también, era una puerta que se me abría para poder competir y hacer lo que me gustaba, y no era que estaba dejando de estudiar, porque para mí estudiar es algo muy importante, o es algo que te sirve para toda la vida, es algo esencial, simplemente lo iba a hacer desde mi casa, o desde el país donde estuviera viajando en ese momento, y me iba a dar la posibilidad de poder viajar y jugar tranquila sabiendo que estaba estudiando, porque no lo iba a viajar sabiendo que dejaste el colegio y que después si no te va bien, estás medio perdido en la vida, en cambio, sabiendo que estudié y que estaba haciendo las cosas bien, también me da la tranquilidad cuando juego y cuando entreno de saber que estoy por el buen camino. Sí, claro. Entonces, bueno, fue un poco dura la decisión pero nada, también veo la forma de ver a mi sendía de vez en cuando cuando puedo y nada, y como mi familia me apoyó y me apoya siempre, nada, no se me hizo tan duro. Exacto, bueno, aclarémosle a Mateo y a todos que en realidad no es que dejaste el colegio, sino que tenés como una forma mixta de estudiar y cumplir con todo lo tuyo, que es justamente haciendo las tareas desde donde estés, desde el país que estés haciendo las tareas a través de... Sí, me ha pasado de estar estudiando en trenes, en aviones, en el club donde voy a jugar, o sea, siempre viajo, no hay un torneo en el que viaje sin el cuaderno y sin la cartuchera, siempre estudiando, y mucho por internet, también mucho por la plataforma, tengo que hacer bastantes trabajos y tengo que en fechas de entrega, o sea, no es que tengo todo el tiempo del mundo, sino que si bien no estoy yendo a la clase presencial, me apretan a trabajo como si lo estuviera haciendo. Qué importante, entonces, lo de internet y poder estudiar entonces a través de las plataformas. Bueno, la otra pregunta que hace Mateo es si tu mamá te acompaña en algún torneo. Bueno, mi familia, mi mamá intenta acompañarme cuando puede, pero la realidad es que viaja conmigo una semana al año, no más, porque bueno, es bastante caro poder viajar, aparte mi mamá trabaja y no puede dejar todo y venir, puede que le encantaría, no puede, pero aparte también el tenis es un deporte bastante, viajar es bastante complicado, bastante caro, y nada, a veces viajo con mi entrenador y con algún otro chico o a veces viajo sola, busco la manera de nada, de poder viajar y a veces puedo con mamá y a veces no, porque nada, ya te digo, es bastante caro el pasaje, hoteles, todo se hace muy puesta arriba. Muy bien, muy bien. ¿Y qué piensan tus papás? Esta es una pregunta que hace Brisa, ¿qué piensan de tu carrera? ¿Qué piensan de tu hotel? ¿Qué piensan de los viajes? Mi mamá siempre no me apoya, me da para adelante, bueno, la conocés, pues, es profesora de tenis y le encanta que yo siga este camino, va a toda mi familia, seguramente le gusta la idea, así que nada, siempre me apoyan, me dan para adelante y siempre están ahí y cuando me ven un poco moñada o que no me gusta tanto, siempre me dan para adelante o me ayudan a la toma de decisiones para poder salir siempre. Pero nunca me forzan a hacer algo que no quiero, siempre me dan la libertad de elegir. Bárbaro, parece muy bien, entonces, que tengas ese apoyo es importantísimo, dice. Es importantísimo porque la gente da tranquilidad a la hora de jugar, que no es que estás haciendo algo de una rebeldía, sino que mi tía está de acuerdo. mientras que sea apoyo y no presión, obviamente. Como ves, lamentablemente, en el deporte o en otros deportes, bueno, no está ajeno, digamos, a las realidades. Y, bueno, creo que le has contestado de muy buena forma a todos los chicos que preguntaron, así que, bueno, ahora me toca a mí hacerte una pregunta que, en cierta forma, ya te referiste a ello, ¿no? Y es, bueno, lo que te decía de lo importante que es hoy por hoy, ¿cómo ves que así como vos, por motivos de tus viajes y tu carrera de tenista, has tenido que echar mano de alguna forma a esta modalidad de estudio, que hoy, prácticamente, bueno, el 100% de los chicos tengan, por necesidad, que recurrir a esa a esa metodología, ¿verdad? ¿Qué opinas? ¿Cómo ves todo esto? Bueno, yo la verdad le recomiendo a todos los chicos de que, nada, que intenten seguir con el colegio porque es muy importante y que sea por internet no le da menos valor ni nada, sigue teniendo la misma importancia, más, tienen la comodidad de estar en su casa, poder hacerlo tranquilos, y nada, es algo que le va a servir para toda la vida estudiar, porque, quieras o no, una vez que te volvés grande tenés que salir a trabajar y cuanto más sos estudiado, más formado vas a estar para poder afrontar las diferentes situaciones de la vida y nada, yo te digo que la verdad muchas veces cosas que estudio o que doy en el colegio me sirven para mí para viajar, para crecer como persona porque de las cosas más básicas o sea, de lengua para poder comunicarte y hablar, matemática para poder llevar los números cuando son más grandes, para poder administrarlo, todo, porque literal, todo hay que administrar, todo el tiempo tenemos que administrar ya sea comida y plata, ropa, todo. Yo creo que es muy importante chicos que se mantenga y que le den bueno a los trabajos en internet porque de verdad que son importantes y por ser por internet ya te digo, no quiere decir que no sea un colegio o que no, porque hay que estar de vacaciones, creo que es un momento difícil ahora porque yo los entiendo pero nada, hay que prestar atención y hay que seguir porque es importante estudiar, la verdad. Claramente. Yo nunca me planteé la idea de dejar por el deporte siempre me consideré que es muy importante estudiar porque nada, el día de mañana por más de que sea de repente muy bueno lo que yo deseé, sea muy un jugador de fútbol, te hacen un pau y te rompes el tobillo y tenés que dejar o tenés una lesión y tenés que dejar por mucho tiempo y si no estudiaste estás en el horno. hoy se está fomentando mucho concretamente a través de la Secretaría Nacional del Deporte y en el fútbol que es el deporte obviamente que tiene más cantidad de chicos en edad escolar y liceal jugando, es el deporte más grande obviamente y se está fomentando mucho justamente que no dejen por más que tengan condiciones por más que vean que por ahí tienen un futuro con el deporte igual que sigan que continúen y bueno se les está ayudando a eso. Bueno, por otro lado Guille, en tenis nuestro deporte está por empezar de nuevo las actividades y yo quiero contarles que es un deporte que por sus características si bien también se puede jugar en modalidad de equipos que es justamente los dobles también lo normal es a veces jugar uno contra uno donde hay como mucha distancia ¿no? de donde está uno en una cancha a donde está el otro y eso en estos tiempos en que se reanudan las actividades y se vuelve a la que se llama la nueva normalidad es un deporte que de alguna forma favorece los protocolos que se van a empezar a implementar ¿cierto? y bueno en eso es una ventaja que tiene el tenis que va a ser de los primeros deportes que se puedan empezar a jugar con algunas nuevas normativas por seguridad para los jugadores pero van a ser de los primeros exactamente y bueno creo que has ilustrado bastante todas las expectativas de las preguntas que tienen los chicos y también las mías de forma que te agradezco muchísimo y bueno vamos a contarles un poquito también o comentarles de esta nueva normalidad que se está avecinando viniendo en donde ya por ahí no es la consigna o la recomendación de quedarte en casa pero tampoco salir digamos de cualquier manera o sin tener los cuidados ¿no es cierto? entonces creo que la idea a partir de ahora es sí comenzar a retomar las actividades lentamente poco a poco pero con los cuidados los cuidados incluyen el tapabocas incluyen obviamente el lavado de manos todo el tiempo algo que vino para quedarse creo yo a ver no es que no nos lavaron por las manos pero creo que no tanto como lo hacemos y debemos hacerlo a partir de ahora y bueno y todo lo que la alcohol en gel y todas las recomendaciones que nos hacen permanentemente no estar en lugares tan concurridos de gente y todo eso ¿no? y bueno contanos un poquito para el final ¿cómo vas a hacer para comenzar ahora a entrenar y bueno y todo eso? sí bueno la verdad hay que tomar muchos cuidados ahora lavarse las manos es fundamental usar el tapabocas y ser consciente de que hay gente que de repente le pueda afectar más el virus entonces cuidarnos entre todos yo ahora últimamente estuve entrenando en mi casa solamente físico pero nada espero que ahora puedan ir las canchas pero igual va a haber que tener cuidado por ahora por lo que dice el protocolo se va a poder jugar solamente singles pero ya hay un montón de normas en cuanto a las pelotas quien las junta las primeras canajugas se tienen que sentar separadas hay un montón de nuevas normas que se van a habilitar para poder jugar así que nada voy a estar al tanto de eso para poder volver rápida a las canchas bueno no te quito más tiempo creo que quedó un lindo material que los chicos van a disfrutar mucho una experiencia que espero que se repita obvia las órdenes si tengamos más preguntas de los chicos y bueno participación contarles también que vamos a estar haciendo contigo videos digamos de demostrativos ejercicios exactamente te reto entonces a que el próximo contacto que tengamos con ellos sea alguna ayuda de ese tipo de recomendaciones de cómo de cómo jugar ejercicios para mantener permaneces saludables y mantener la acuación física buenísimo y que aprendan de temas me encanta la idea te agradezco un montón un beso grande y bueno arriba con todo dale nos vemos chau chau Gracias.